bandita bandita de chulada tv nos encontramos aquí en la hacienda moltepec a tan sólo 20 minutos de zacatlán de las manzanas y bueno decidimos venir aquí a esta hacienda la verdad para ver cómo es el proceso del pulque y sobre todo también para que nos desengañen a todas o desengañen a toda esa banda que cree que el pulque es una mala bebida que sabe feo sí y bueno va de gustos a gustos lo que quiero es que vean cómo se gente cómo se produce el pulque y bueno pues profundicemos un poquito sobre esta bebida ancestral sí así es que bueno espero disfruten el vídeo les agrade no olviden suscribirse banda y bueno seguimos en contacto en chulada tv los quiero de gratis bye bye pues estamos aquí con el señor sergio morales que es el señor que nos va pues literal va a ser el guía y el que nos va a explicar todo esto referente a lo del pulque sean ustedes bienvenidos y queda abierta la invitación para que vengan y conozcan lo que es el proceso de la elaboración del pulque en el tour del pulque el tour del pulque tiene una durabilidad de dos horas se hace nueve una y tres de la tarde aquí en la hacienda de amoltepec y este incluye visita los plantillos explicación del tipo de planta que llevamos el proceso de raspado degustación del aguamiel pasamos al área de fermentación pasamos al área de destilación pasamos al área de añejamiento y finalizamos en restauran con unos tlacoyos o tlayoyos que son unos triangulitos rellenos de masa de frijol y el pulque que sea necesario pues ya lo vieron bandita aquí sergio ya nos explicó el señor sergio todo lo que pues vamos a ver a continuación espero lo disfruten y esto es de chulada tv estamos en contacto amigos papay la coa para hacer la gima de planta próximamente vamos a degustar un mezcal aquí tenemos el raspador o castle para hacer el proceso de raspado tenemos el acocote de madera ahorita vamos a utilizar uno de calabaza un guaje aquí tenemos la tajadera para hacer la poda de penca seca los guajes que se utilizaban para transportar el público para transportar el aguamiel y de este lado tenemos el famoso colambre que es una piel de chivo que se utilizaba antes para transportar el pulque o para transportar el aguamiel el pulque que ahorita ustedes van a degustar tiene 48 horas de vida si en 48 horas no nos lo tomamos se va a empezar a vinagrar porque porque si yo no le agrego el aguamiel yo lleno mi tina y yo ya no le agrego el aguamiel el pulque en 48 horas se muere sea empieza a ser acético sea vinagra pero lo podemos destilar el aguamiel yo la tengo que recolectar cada 12 horas y el clima es frío si el clima es cálido cada ocho horas dos horas más y el aguamiel se agria empieza a entrar en fermentación y es por eso que el pulque no puede llegar a grandes distancias porque el pulque con cada hora que está pasando está fermentando está transformando los azúcares en alcohol porque en muchos lugares que venden pulque tienen refrigerado porque con la refrigeración lo tiene que detienen no al 100% la fermentación pero si se detiene de un poco la fermentación entonces les puede dar más tiempo de vida enanaquil por eso es que lo tienen refrigeración por ahorita lo que vamos a hacer va a ser el capado que va a ser el compañero hay un agave que ya alcanzó su madurez y ahorita vamos a ver cómo lo va a capar ok oiga don sergio y qué tiempo tarda para que una un agave llegue a su a su madurez el agave lo vamos a sembrar lo vamos a dejar otros años que alcanza para que alcance su madurez los primeros cuatro años vamos a retirar el higuelo porque son higuelos de calidad ahorita aquel agave ya está capón pero si se da cuenta los que están alrededor son higuelos como éste pero ya se saltaron porque porque ya le va a dar paso al quiote ya no hay calidad de planta aquí tenemos un agave que está capón y está en reposo lo que estaba abajo era el quiote los quiotes pequeños pero son de agaves que ya se saltaron es cuando los primeros cuatro años vamos a tener planta de calidad después de los cuatro años ya no tenemos planta ahí tenemos un agave que está capón y está en reposo ahorita lo que va a ser el compañero va a ser capar este maguey porque ya se está saltando ok si se da cuenta ya tiene un montonal de si ya está no ya tiene un montonal de penca abierta ok y esos son los que ya eso nos indica que ya viene el quiote y una vez que empiezan a sacar el aguamiel de ahí qué tiempo qué tiempo le puede estar uno sacando seis meses seis meses alcanza su madurez lo voy a capar en luna resia lo voy a dejar seis meses en reposo en cuarto menguante lo empiezo a preparar para que en una nueva empieza a ser el proceso de raspado y van a ser seis meses en producción y se muere la planta si es para aguamiel y para el pulque porque si es para semilla va a salir el quiote como ahí el alto el tronco ahí florea se va a ser como un árbol y en un año ya tenemos semilla si es para mezcal lo vamos a dejar lo vamos a capar lo vamos a dejar un año en reposo porque porque la penca se empieza a secar lo vamos a a venir a jimar lo vamos a llevar al horno lo vamos a hornear lo vamos a moler o lo vamos a desgarrar para fermentar y destilar es el proceso donde va abriendo la puerta para poder capar la planta ya tiene experiencia miguel ahí apenas lo estamos este capacitando todavía se le van las cabras pero si miguel está dentro de la noche ahí ya quedó capado ya este ya está listo para para rasparle no para reposo que ya está capón y ya se queda en reposo ahorita no estamos en una llena hay una semana que tenemos luna llena entonces por lo tanto ahorita con los cambios climáticos severos cambia totalmente entonces este agave si se dieron cuenta pues no nos mostraba porque las pencas se tienen que ir cerrando entonces no nos mostraba que ya estaba maduro tenemos que andar al pendiente para ver si ya está lista la planta entonces por lo tanto ahorita el compañero lo va a fumigar porque porque estamos generando una herida entonces al generar una herida en que en época que no es luna resia se van a reproducir para plagas y bacterias la bacteria que va a dar este a reproducirse va a ser guinier caratobora ese la va a transmitir un picudo un cornudo que se le conoce él es un escarabajo negro mancha la planta se empieza a podrir la planta deposita 300 huevecillos se convierten en larvas esas larvas evolucionando y pasan a ser el picudo y ya y toda la zona este todas las zonas este de agave tienen problemas de gusano barrenador ese es el más agresivo el gusano que se da en la penca es una plaga el chinicuil es otra plaga y el más agresivo es el gusano barrenador porque perfora penca y perfora piña entonces ahorita el compañero va a fumigar totalmente la planta para evitar que se agusan ok que se reproduzca todo va a ponerle la fecha para que este cuando ya cumpla los seis meses ya podemos empezar por este a procesar este a producir a rasparle a raspar y cuando la piquen también échenle donde se está picando también échenle una bañada y ese 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 maguey que ya está tapado señor sergio ese para qué es o sea le van a seguir raspando ese no es apenas estamos empezando el raspado pero aquí también es donde viene la importancia a ver le checamos de este lado viene la importancia de darle lo que es éste a la planta esta es una planta que no está bien desarrollada porque necesitamos planta de más de tres metros le tenemos que poner su nailo o su lona porque aguamiel con agua de lluvia no puede ingresar a tinacal porque nos va a echar a perder la producción le ponemos su piedra porque aquí abunda el tlacuache y el cacomiscle cuando el tlacuache o el cacomiscle se toma el aguamiel nos está contaminando planta es el aguamiel no hay todavía no nos da aguamiel apenas estamos en iniciando el proceso de raspado aquí tenemos un agave que también ya está en producción pero éste ya nos da aguamiel ese ya está este ahí está el aguamiel ahorita la voy a extraer con el acocote su jarrito pues salud a ver si no me emborracho banda no porque éste es este son azúcares tiene que entrar por la fermentación para que genere el alcohol y ya se convierta en pulque está dulce por eso es aguamiel un agua dulce y para que nosotros en la tarde que vuelvamos a regresar y haya más aguamiel tenemos que hacer el proceso de raspado eso se le hace diario 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 es por eso que nos va a dilatar seis meses la planta o sea que una vez que se les trae el aguamiel se derraspa sí para destapar los poros y es por eso que nos va a dilatar seis meses porque es lo que nos dilata la planta esta planta del maguey señor Sergio donde generalmente se puede llegar a pues a desarrollar o como le llamaríamos a a tener un crecimiento óptimo en zonas frías zonas cálidas es este hidalgo puebla tlaxcala el estado de méxico y una parte de veracruz partes que son situadas de 2200 metros a 2600 metros sobre el nivel del mar se debe de contar con una temperatura anual promedio de 21 grados y una caída pluvial de 560 mililitros cúbicos es lo que lo hace la zona ideal para lo que es la elaboración del pulque aquí tenemos un agave que ya terminó su producción su ciclo podría decirse vea se va haciendo una especie tipo olla y se muere la planta todo esto yo lo voy a picar para que se convierta en composta esos mitos que dice la gente de pues de que el pulque es algo se puede decir sucio mucha gente tiene un concepto del pulque que huele feo mire eso es a lo que íbamos de que llegan malos llegan las compañías cerveceras pero también ahí entran malos productores se les echa a perder el pulque porque no hay una higiene nosotros no tenemos que utilizar detergente no tenemos que utilizar crema porque se nos va a echar a perder la producción por muy bien que nos lavemos las manos la planta pues tiene sus levaduras naturales desde la planta porque yo no necesito nada para hacer mi proceso de fermentación porque el agua miel después de las 12 horas empieza a entrar en fermentación de forma natural como cuando sacamos el jugo de la piña si el jugo de la piña no nos lo tomamos se convierte en tepache entonces así también el agua miel empieza a blanquearse porque empieza a grillarse por eso es que tengo que recolectarla cada 12 horas o cada 8 horas después de ahí empieza la fermentación y después de que empieza a grillarse el agua miel yo le voy a agregar cada 8 o cada 12 horas un 10% de agua miel porque si yo le pongo un 20 o un 30 se satura de azúcares y no lo logra fermentar una fermentación correcta es un 10% y tiene que ser un pulque amargo pero a la mayoría no les gusta el pulque amargo entonces ahorita ustedes van a probar un pulque dulce pero porque así les gusta la mayoría ahorita vamos a probar también unos curados y va a ver que los curados cambian totalmente porque nosotros ahorita preparamos piñón y lo hicimos con semilla de piñón el concentrado piñón blanco y piñón rosa porque nos dan sabores diferentes los agaves se obtienen por hijuelo todos los que están alrededor son hijuelos cuando es por semilla le va a dar paso al quiote va a florear de ahí vamos a tener semilla en un año y ya podemos sembrar la semilla para tener nuevos agaves estos son hijuelos estos son hijuelos que los tenemos los tenemos que retirar pero antes de los 4 años que tenga la planta mayor después de los 4 años ya no tenemos calidad de planta aquí de este camino hay otro camino hacia la parte baja va sembrado de 3 por 4 3 por 4 son 12 son los 12 meses del año y aquí llevábamos 3 líneas que ya retiramos porque el agave ya se está desarrollando entonces de aquí hasta el siguiente camino se le conoce como metepantle que significa pared de maguey y me representa un año de trabajo en agave ¿por qué? porque aquí si yo me iba contando iban a ser 53 líneas se multiplican 52 por los 7 días de la semana y nos da un total de 364 la línea 53 nada más se suma y nos da los 365 días del año y entonces a este campo se le conoce como metepantle que significa pared de maguey y me representa un año de trabajo en agave porque ya vimos que si voy a obtener agua miel va a tener que pasar un año y se va a morir la planta porque lo voy a capar 6 meses en reposo y 6 en producción es un año si es para semilla va a salir el quiote florea y en un año ya tenemos semilla si es para mezcal lo voy a capar lo voy a dejar un año vengo voy a jimar voy a hornear voy a moler o voy a desgarrar para fermentar y destilar eso es para mezcal se hornea se desarma después se mete allá en aquel orificio aquí lo desgarra lo va a hacer lo va a desgarrar nos entrega el gabazo ese gabazo lo pesamos lo mandamos al área de fermentación para después terminada la fermentación se va a destilación aquí es el tinacal donde se llega se vacía el agua miel y se transforma en pulque donde ustedes van a ver dos procesos diferentes aquí tenemos fermentación para mezcal y aquí tenemos para licor de pulque antes no se pesaba el agua miel ahora ya se pesa de este lado ahora ya se pesa con el brixómetro o sacarímetro de brix tenemos que tener el termómetro porque ustedes ahorita sienten una temperatura y debe de ser de 30 grados porque si no de lo contrario no fermentaría para mezcal y aquí tenemos las tiras reactivas porque tenemos que ver que no sea un pH alto mayor grado alcalino mayor grado de acidez por aquí no podía ingresar una mujer a tinacal la tina cuadrada era de piel de res las enguerdas ya son diferentes ya no hay resistencia en la piel la redonda era de madera pero nosotros lo hacemos en fibra de vidrio ¿por qué? porque estamos permitiendo el acceso porque no se podía entrar una mujer a tinacal para esto yo no necesito nada nada más necesito el gabazo y tengo que ponerle agua para que empiece lo que es la fermentación aquí si yo le tengo que ayudar con el salvado de trigo esto que se ve como acerrín es salvado de trigo ¿por qué? porque si entra una mujer embarazada o en su periodo entra con un pH alto mayor grado alcalino o mayor grado de acidez y va a matar nuestra fermentación aquí está fermentando está transformando los azúcares en alcohol y aquí está fermentando para el mezcal ese ya está fermentando está apenas va a arrancar porque apenas está espumiendo ¿dudas? no, ninguna ¿ese igual es pulque? bueno este es para el licor de pulque para el licor de pulque con cuidado aquí este es un quemador aquí se le pone su quemador después de que empieza la condensación ya le metemos leña este va a ser su nivel le metemos fuego pasa por este tubo que se le nombra turbante aquí es donde da el choque de la condensación todo lo que era vapor lo convierte en líquido sale uno de alcohol y nueve de desperdicio yo voy a salir voy a retirar acá pero esto es carga y descarga tengo que hacer doble y triple destilación con los alambiques de carga y descarga quemador o caldera este va a ser su nivel le metemos fuego pasa por acá aquí está aquí tenemos el recibidor ahora aquí viene lo importante si vamos a utilizar la columna de destilación o torre de destilación que es esta voy a utilizar la caldera va a entrar voy a bombear a una parte alta de aquel lado por allá tengo mi depósito baja por acá baja por acá aquí regulamos la entrada sube entra y aquí aquí hay un plato otro plato otro plato son 18 platos en total tiene unas como calotas como hongos que se le nombran calotas o rompespumas lo está hirviendo a 100 grados de temperatura todo lo que es vapor sube pasa por este tubo que se le nombra turbante aquí sale uno de alcohol y nueve de desperdicio están saliendo en este tubo que se le nombra sifón ¿cómo se le nombra? sifón sifón ok y sale uno de desperdicio este nueve de desperdicio y uno de alcohol y por ejemplo ahí en ese nueve de desperdicio ¿qué quiere decir? o sea ¿ya no sirve? es humedad que se regresa al campo ah ok ok aquí ¿qué es? un grado de alcohol lo dulce esto era azúcar pero como fermento se transformó en alcohol ah caray sabe bueno este es para el mezcal este es el área de añejamiento o reposo forzosamente tiene que ser roble Estados Unidos Canadá o Francia México no es productor de roble la barrica nueva o reutilizada tiene que llevar dos milímetros de quemado en la parte de adentro ese carbón es el que le va a dar color le va a dar sabor y le va a dar aroma de forma natural nosotros lo llevamos a temperatura ambiente cuando ustedes vayan a una cava les pueden decir que entren en silencio porque están en reposo que no podemos tocar la barrica ¿por qué? porque a lo mejor ustedes se dan cuenta que no tiene y nada más está de exhibición o está agrietada cuando ustedes vayan hagan esto aquí nos va a dar una temperatura y aquí nos va a dar otra temperatura ¿por qué? porque tiene producto pero si no tenemos eso a lo mejor puede que tenga agua porque así como estamos en México hay malos productores o hay productores mañosos que van a hacer diferentes cosas para vamos a decirlo si yo tengo agua pues lo que voy a decirles es de que no la podemos abrir porque se nos va a echar a perder la producción pero ¿de qué manera se nos va a echar a perder la producción si lo que tenemos acá es alcohol? el tapón va aquí arriba el tapón va aquí el tapón va aquí el tapón va aquí ¿qué barrica quieren que destapemos? la que usted nos diga no la que ustedes elijan porque si yo les digo pues yo ya sé cuáles están llenas pero si ustedes dicen ¿de la que sea? de la que sea ¿esta de acá o esta de acá? esa si no la alcanzamos nos subimos aquí ahí está el carbón nos acercamos le hacemos en forma de abanico y ahí está el aroma del licor de pulque ah huele bien rico tenemos el pulque bronco de tinacal que está fermentando aquí tenemos un pulque natural enlatado que este es el que se va al mercado nacional y mercado internacional tiene que agitarse bien agitadito porque tiende a sentarse entonces pero ya va pasteurizado aquí tenemos la miel de maguey que es el agua miel que fuimos a traer pero no la fermentamos la deshidratamos es un endulzante natural después sigue el pulque bronco de tinacal el pulque natural aquí tenemos pulque bronco de tinacal pero ya con sabor que es con piñón y aquí tenemos de fresa coco con piña y coco con piña bronco de tinacal este es el licor de pulque después de la barrica de añejamiento o reposo se puede tomar como aperitivo o como digestivo lo tomamos lo mantenemos en el paladar y ya lo podemos tomar está bueno y no raspa no raspa nada y ese es un producto nuevo para el mercado nacional y después el mercado internacional y ese es el licor de pulque este es la miel de maguey es un endulzante natural es como si fuera una miel de abeja muy sabroso muy sabroso señor Sergio y esos enlatados a que se van a Estados Unidos a Estados Unidos Europa Francia Costa Rica Paraguay Rusia Japón Colombia próximamente Chile y Canadá Canadá si han tenido me imagino que si han tenido pues una demanda para me pasaron datos para este de Chicago Nueva York Atlanta y California ahorita ya se suma Texas 100 mil latas anuales para cada estado de Estados Unidos si me faltan datos de los demás este lugares ok pues que bueno que se está dando se está ampliando el mercado y dando a conocer porque lo que antes no se pues no se veía incluso perdón incluso en México hay mucha gente que aún así desconoce y aún así tiene esa idea ese mito que el pulque no es bueno que huele feo que sabe feo pero bueno ya estamos ya nos estamos informando con usted señor Sergio pulque natural en el jarrito exactamente salud banda salud vamos a probar chulada 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 de pulque si es como que se vende en la ciudad no es diferente obviamente es diferente a ver pues a la señorita no le gustaba el pulque sabe muy diferente señor Sergio y bueno los enlatados de pulque en donde bueno aquí en México en donde los podemos encontrar en qué tiendas ahorita el pulque enlatado se encuentra en Liverpool y Walmart en el área de gastronomía solamente si es zona de pulquera pero también lo que es Cancún no es zona pulquera pero ya se encuentra el pulque en Cancún en Tampico en diferentes partes ya se encuentra el pulque próximamente se están en pláticas para que próximamente para que se tenga en las tiendas nos libera nos libera un gas porque si no va a reventar la tapa o cuando yo lo destape se va a chispar todito bueno bandita pues ya lo vieron vénganse vénganse aquí a la Hacienda Moltepec aquí con el señor Sergio la verdad les va a mostrar todo el proceso les va a dar una explicación y bueno la verdad vale la pena vale mucho la pena vivir esta experiencia aquí en la Hacienda Moltepec así es que no lo piensen descuélguense bandita nosotros vamos a seguir degustando aquí por los pulques y a comernos pues unos tlacoyos si y bueno pues seguimos en contacto bandita de Chulada TV ahí estamos pendientes bye bye